Bueno, pues Egunon, Eta Esquerricasco, Torcha, Gaitic, como ya sabéis el objetivo de la rueda de prensa de hoy era explicar en esta galería de alcaldes, en nuestra iniciativa al pleno de este próximo 28 de febrero, la sorpresa nuestra ha sido que una vez más, con actitudes caciquiles por parte de este alcalde, se nos ha negado a nosotros como grupo municipal poder acceder a este pasillo que estáis viendo, en donde están la mayoría de esos cuadros a los que en nuestra moción estamos haciendo referencia. Hay que decir además que se nos ha negado en base a nada, porque no existe ningún protocolo ni de seguridad ni de organización del ayuntamiento donde se establezca que a partir de esta línea de aquí es una zona privada y de uso exclusivo del alcalde. Por tanto, por un lado, denunciar las trabas que desde nuestro grupo se nos ha puesto por parte del alcalde, lo que consideremos que es una nueva actitud del alcalde de gestionar este ayuntamiento como si fuese su cortijo privado. Bueno, en cualquier caso, aunque sea en esta situación de sinsentido, fuera de la raya, fuera de la moqueta, vamos a explicar el objetivo de la moción. Bueno, yo creo que es sabido por todos que la represión franquista lo que trajo fueron unas consecuencias gravísimas para este país. Todavía hay en fosas enterradas familiares de vizcainos y de bilbainos sin localizar. Y, por tanto, nos parece que en este ayuntamiento, en una zona preferencial y privilegiada, se expongan los retratos de estos alcaldes elegidos a dedo. Muchos de ellos responsables de este régimen franquista, que firmaron informes por los cuales se condenaron a vecinos y vecinas de Bilbao y de Vizcaya, nos parece que es una humillación hacia estas víctimas y hacia sus familiares. Entonces, alcaldes responsables, como decía, como Arelza, que le tenemos ahí atrás, aunque no nos podemos acercar hasta él, que firmó distintos informes por los cuales fueron condenados vecinos y vecinas de la villa incluso a muerte. También Arelza fue uno de los responsables, el cual echó al 55% de la plantilla por no defender las ideas que él planteaba e interpuso sanciones al 77% de la misma. También es, desde luego, nombrable Lequerica, que estuvo siete meses de alcalde. Fue uno de los responsables del fusilamiento de Luis Compáins, presidente de la Generalitat de Cataluña, y del socialista bilbao Julián Zugazagoitia. Y otros también, para destacar, que están principalmente en este pasillo, como, por ejemplo, José María González de Cariaga y José María Oriol Urquijo. Ahí también tenemos, pero es verdad que ahí los números son menores. Entonces, nosotros lo que creemos es que, frente a esta humillación, desde luego, el ayuntamiento no puede mirar a otro lado. El año 2012, el Gobierno vasco sacó un dictamen en una comisión técnica por el cual emplazaba a los ayuntamientos a retirar este tipo de cuadros y a restaurar, en base a la ley de memoria histórica, la dignidad de las víctimas, en este caso, del régimen franquista. Porque nadie se imaginaría que, por ejemplo, en el Parlamento alemán estuviera la foto de Hitler ahí colgada. Por lo tanto, creemos que es necesario cumplir este dictamen del Gobierno vasco. Que hay que decir que abarca cinco aspectos diferentes. Por un lado está el tema del callejero de las distintas ciudades de nuestro país. También el tema de las placas en esas viviendas sociales que, en su momento, el régimen franquista construyó. También hace referencia a las estatuas o a la simbología. Pero luego también hace a estos cuadros, a este tipo de galerías y también a las medallas de honor que se hayan podido dar. Que en este ayuntamiento hay que decir que hay 502 medallas de distintos honores que se han dado. En concreto, 192 a militares franquistas, 37 de ellos altos cargos del régimen, 6 a alcaldes franquistas y a dos concejales, 4 a dirigentes de la falange, 4 a 4 gobernadores civiles, 10 ministros franquistas, 3 altos cargos de la Administración franquista y 6 de estas 502 medallas han sido personas que fueron imputadas en su momento por el juez Garzón. Si os acordáis en esa causa que él inició, de Fidel Dávila, Luis Orgaz, Esteban Bilbao Eguía, Juan Bigón Suero Díaz, Blas Pérez González y Eduardo González Gallarza. Todos estos documentos tenemos ahí, si queréis, luego para recoger y saber cada uno qué es lo que hizo o por qué fue condecorado. Nosotros, en la moción que vamos a presentar para este pleno, básicamente nos centraremos, uno, en esta galería de alcaldes y dos, en la revocación de esas medallas de honor que consideramos que son absolutamente impresentables, como decía, mayoritariamente de militares y altos cargos del régimen franquista. Entonces, nosotros esperamos que se acepte lo que dice esa directriz del Gobierno vasco, que invita a la retirada de estos cuadros y esperamos que se acabe lo antes posible con esta humillación a las víctimas del régimen franquista. Bueno, aquí tenemos como ejemplo a Pilar Careaga. Sabéis que fue conocida por su actitud muy autoritaria en su época de alcaldesa. Fue conocida, y en muchos barrios de Bilbao, en Recalde, por ejemplo, siempre lo recuerdan, fue conocida por aquella frase de, aviados estaríamos si hiciéramos caso de lo que nos dice la ciudadanía. En su momento fue miembro del Consejo de Redacción de la revista a favor del régimen Fuerza Nueva, revista que luego desembocó en ese partido, y en fin, hizo bastantes méritos en contra de esta ciudad y los derechos de los vecinos de la misma. Por lo tanto, este es uno de los cuadros que nosotros planteamos que tiene que desaparecer y que Pilar Careaga no se merece estar en esta galería de alcaldes, sitio preferencial y de honor en este ayuntamiento. Este sería uno, pero como decíamos, la mayoría estarían en esa zona de allí. Bueno, sí, aquí hay estos, sí, toda esta línea se tendría que retirar, más los que están allí situados. El otro lado vemos que ya empezamos ahí en la época de aquí, terminamos en Hortuondo y tal, pero toda esta época tendría que, toda esta fila tendría que desaparecer. Nosotros creemos que desde luego ya es hora de que estos cuadros desaparezcan de este pasillo y que se restablezca la memoria de las personas que murieron en el régimen que estas personas apoyaron y defendieron.